Yo tenía negocios de calzado allá y me asocié con un amigo que me presentaron cuando nos vimos hacer un negocio a la capital, cuando de pronto ahí fui llegando a la casa de mi madre nos hicieron un atentado, ya en la casa, exactamente en la casa, como unos dos o tres hombres eran que entraron. ¿Y qué le dijeron o qué? Nada, entraron y era disparando, disparando y mi compañero subió corriendo y entonces entraron dos detrás de él y uno se quedó conmigo y apuntándome así, naturalmente, lo voy a matar también, cuando el otro digo, no, no, mátelo, también mátelo. Yo estaba, yo me tranquilicé, naturalmente que hay susto en el instante, el show, naturalmente que uno es humano, pero ya después le alcancé a decirle al hombre, le dije, usted no me iba a matar, yo sé que usted no me mata. Y no, salieron, no sé en qué se fueron, ni cada vez subí, segundos, ya cuando subían de mi compañero ya estaba tirado, ya estaba fallecido. Eso ya empezaron después unas presiones, porque me tocaba naturalmente ir a la fiscalía. Y entonces no me aguanté, no me aguanté, ya más, ya más, mucha presión, ya con mis hijos, me nombraron mis hijos, más que todo mi niño que tenía en este tiempo 12 años. Entonces ya, ya traté y le dije no a mi familia que me iba, nos vamos del país, vamos a salir del país. Gracias. Gracias.